Y varios aspirantes a la presidencia de la república presentaron hoy sus propuestas políticas en las principales ciudades del país, se reunieron con jóvenes y el sector empresarial. En Cartagena, Germán Vargas Lleras participó en un evento con jóvenes de la Universidad Libre, allí habló de sus propuestas en salud, educación, economía y seguridad. Estamos capturados por la inseguridad, 3.500.000 delitos se cometen en Colombia, tan solo el 1% de los delincuentes son judicializados y procesados. En Bogotá, Marta Lucía Ramírez estuvo en un foro sobre mujeres y en el encuentro presentó sus propuestas para mejorar la calidad de vida de las víctimas de la violencia de género. Iván Duque asistió en Bogotá a un foro empresarial en el que presentó sus propuestas para desarrollar la industria nacional y activar la economía. Está llegando contrabando a 10 de siniestra, mucho contrabando técnico, los que trabajan en línea logística, los que entran por los puertos, subfacturados y amenazan los puestos de trabajo de ustedes. Yo no solamente me voy a meter enfrentar el contrabando, sino que me voy a dedicar a que la embusca colonial tenga en el primer año un presidente que le diga, eliminemos los trámites innecesarios. En Pereira, Carlos Caicedo expuso su plan de gobierno. El candidato quiere descentralizar la administración para dar autonomía a las regiones. Humberto de la Calle y Alejandro Ordóñez cumplen con la agenda privada hoy desde diferentes ciudades del país.